Pues seguimos aquí. Yo tengo un año que me involucré para lo de la high school y seguimos en las mismas. Cero respuestas como desde un principio. No tenemos nada como desde un principio. Y seguimos aquí luchando después de un año. Recuerdo que empezamos, venimos junta tras junta y seguimos igual, sin respuesta, con lo mismo. ¿De qué es lo cierto? Estarles explicando los motivos. Si al final de cuentas para el año que entramos ha sido igual, en lo mismo. Queremos que de perdidos nos den esperanza, pero no. Siempre las juntas es lo mismo. Y ahora ya no está en la agenda. ¿Qué sigue para la otra? Gracias.